Me acuerdo yo que antes de Morrillo, desde Morrillo, me traían a estas tortas, compadre. ¡Fíjate! Estamos en Flauta Reina, las originales, compadre, vinimos a visitarlas. ¡Huele rico! ¡Huele sabroso! ¡Huele sabroso, compadre! ¿Toda tienes? ¡No, puyete! ¡Tiene mucha lechuga, baby! ¡No te va a hacer daño! ¡No puedo chupar la barba! ¿Qué onda mi raza? Nosotros somos... ¡La Invasión! ¡Bedigan Facho! ¿Qué rollo, bandita? ¿Cómo estamos? Oigan, el día de hoy andamos por este lado de Monterrey, pegaditos aquí a la avenida Colón Cruz, con Platón Sánchez, compadre. Lugares icónicos, Colonia Terminal. En el centro, en el centro. Los Pantera andan de locales. De los primeros cuadros, así es. No, ando más de local yo, porque mi abuelita es de aquí de la... Mi abuelita, pero tú eres San Nico, compadre. Sí. Pero yo me crié aquí en la Colonia Terminal, compadre. Me criaste aquí más de local, compadre. El cuate había aquí dos cuadras en el Inter. Ah, sí, ¿verdad? No sale de ahí. No sale. Es más de local, ¿eh? Sí, ya es reclamo personal. No, no es reclamo. O sea, güey, ya cala, ya cala. Como tú ya no puedes salir, compadre. Carnalitos, el día de hoy dije, compadre, me acuerdo yo que antes de Morrillo, desde Morrillo me traían a estas tortas, compadre. Fíjate. Sí, chingos. Fueron fundadas... En la cuinero, güey. No sé que no se le haya olvidado al viejito. ¡Abuelito, dime tú! Carnalito, estas son unas tortas y unas flautas que están muy ricas. No, es publicidad, es publicidad. Vamos a pagar. ¡No trae seguros! ¿Dónde estamos? Espérame, güey. Estamos en flauta... Flauta de reina, las originales, compadre. Vinimos a visitarlas. Yo, esta sí es recomendación mía, la neta. Yo sí les dije en el grupo. Este fantojito. Y yo les dije, hace mucho que no voy, pero estaban bien ricas cuando yo estaba niño. Es que, este, pues vamos a ver si están buenas. Son flautas y tortas de deshebrada. ¿Tortas de deshebrada? Creo que son como de deshebradita, carna. O de pierna de puerco. Ándale, de deshebradita. Así como, no sé, carna. Ahorita preguntamos, la neta no sé eso. Yo no me las como, compadre. Las flautitas típicas que yo conozco son de res y son de deshebradita. Ándale. Pero también las tortas son de pierna. ¿Hay de picadillo, no? ¿Hay de picadillo, de pollo? Hay gente que hace de pollo. Sí, sí, sí. ¿Pues hay gente que hace, compadre, hay gente que hace hasta de papa hoy en día? Sí, sinceramente, sí. Sinceramente. Pues a final de cuentas es un... Oiga, manda, pero detrás de cámaras está mi compadrito, el buen Toti Berto. El Toti Berto. Hoy no pudo venir el Tavo. Y ahí por si salen las tomas bien. Se grabó de la forma más difícil. Sí, güey. O sea, abajo tiene un mango, güey. Y nos lo advirtió. Así es que si este video sale todo feo, pues ya saben quién está grabando. Vamos a cruzar entonces la calle. Nos vamos, banda, con el grito de guerra. Abrazados todos. Voy derecho y no me quito. Voy derecho y no me quito. Me chupé de pesa. Eh, bandito, llegamos aquí a las flautas. Huele rico. Huele sabroso. Huele sabroso, compadre. ¿Todo tienes? Se echó perfume. No, puñetosa. Eh, ¿por qué? ¿Qué me gusta? Haceme, güey. Eh, compadre, ¿cómo se llama? Flautita Reina. No, tú. Mauricio. Mauricio de Flautita Reina. Compadre, pues aquí no la recomendó acá, mi compadre, que porque a él lo trajeron. Compadre, tiene más de 60 años de experiencia, compadre. Eh, lo estoy leyendo en el bandil. Eh, je, je. Sí. Oye, dice ahí que son especialidad en flautas enchiladas y Beatriz Reina Tamayo, al parecer en paz descanse, compadre. ¿Tu papisita? Mi abuela. ¿Tu abuela? ¿Fue la creadora de este negocio? ¿Qué onda? Sí, así es. ¿Hace cuánto? ¿60 años? Oye, ya tienen más de 70, 75. Ah, ya más de 70. Entonces los bandiles los hicieron hace 10 años. Sí. Sí, güey. No, lo hicieron 10 años. Hermanito, ¿qué más venden? Venden flautas enchiladas, mixtas, tortas, orden de papas. ¿Ya habías venido, gordo? No, güey. Estoy leyendo. Es que todos los días se conocen, se aprenden algo nuevo. Eh, así quiero que me recomienden también cuando ustedes los llevan de morir un negocio y llévenos, a ver si así hacemos ese tipo de videos. Este es uno de los míos. Simón, ¿está bien? Ahí me llevaban a la goreta y... Ahí me llevaban al taco palenque y a ir macárselo. ¿Dónde pedimos? ¿Cómo está el rollo? Algunos centímetros más tarde... La orden de flautas trae 10 piezas. Se le ponen lo que es su lechuga, tomate y cebolla y te damos la salsita y tu cremita. ¿Y las enchiladas cuántas traen? La enchilada trae 5 piezas con su papita, su chile toreado, igual con su verdurita. Y tengo el plato que todo el mundo pide. ¿Cuál es ese? Son 5 piezas de flautas, 3 enchiladas. Que viene siendo el plato mixto. ¿Ese está chido? ¿Ese? ¿Ese está chido? Sí, tenemos también la torta. Debería agregar una que trajeran media torta. Media torta. Sí, sí. Tienes el salas, güey. Y una vez un sample va completo, bien armadito. Sí, pues bueno, vamos a pedir varias órdenes, banda. Yo creo que así va a ser un pedido extenso. Así es que vamos a hacerlo y ya regresamos. Mi raza, ya estamos aquí, la neta, adentro está, como dice Angelito, tú ves por fuera, se ve vacío, pero adentro está hasta el queque. Está bien lleno, no cumplimos, pero nos acomodaron aquí afuerita. Nos dieron solución. Exactamente, ya estamos aquí acomodados. ¿Que si quieren coca todos? Sí, por favor, coca like. La neta, así se ven chavitos. O sea, con un platito. Bueno, yo con un platito de estos no lleno, pero yo me pido una torta aparte. Sí, pues es para darle... Para probar todo, va, para probar todo. Claro. Llevar la cremita muy buena. Es armar el sample completito como debe ser. Una tortita y este platito ya proba así todo. Ay, güey, tú. Y bien sabroso. Nunca he venido, va. Sí, va. Nunca he venido. Bueno, este, vuélveme a la vida, no sé, güey. Sí. La reina, güey, podría ser. Oye, compadre, como que ya me ha venido bien para acá, pues uno viene ahora, llega una mano a la bocada. Sí, va. Ya. Con su permiso, mi gente, le voy a probar la coquita. Salucita, compadre, saludita a toda la banda que nos está viendo ahí. No sé si usted, en refri, en general. ¿Qué es lo que necesitan los gordos? ¡Salud! Compadre, me gustaría ver cómo topeparle los platos, compadre, con la cremita y salcita que tienes a un lado. Lo voy a esperar. No voy a esperar. Lo voy a esperar porque no me quiero quedar viendo y dice que cabe yo a todos. Así que nos esperamos. Vamos a esperar que venga todo lo demás. Mi gente, se mira muy bueno. La tortilla se ve que es metida en Chile. Chilito colorado. Chilito colorado antes de meterle el aceite, entonces quiere decir que era quien la acabo de probar con un dedito. Sí, es de esos lugares a los que entras y huele a tortillita frita. Ah, pero el cabrito. El luego le dan. ¿El cabrito? El cabrito. No, no, el cabrito no dice. No, ¿por qué? No te crees. Y te comió otro pedazo, güey. Ya sé. No, ese video estaba mejor sin el bebé. Se siente la... Es la primera vez que lo veo que habla de un comentario. Sí, sí, un comentario. Se siente la mala vibra, sí, güey. Y sí, güey. No, vamos a esperar a todos y ahorita comemos todos juntos. Ya está, perrío. Lección, compa. Tiene mucha lechuga, baby, no te va a hacer daño. Es muy sano eso para ti. Y la checa y tuve dudas, güey, no. Es cierto, vamos a hacer daño. Eh, mira. Esta es de acá, güey. ¿Tociberto? Es de cebradita, güey. Trae aguacatirri. Trae creo que tomatito. No sé si trae cebollita. No, no trae ni cremita ni nada. Pero aquí tú te la preparas. Aquí tú te la preparas, güey. Prepáratela, gordito. Dale, güey. No, bueno, no, último tú. Es aquí tú también a la torta. Está bien. Ah, angelito. Eh, perrío, ¿cómo te la vas a preparar o qué? Compadre, con las manos, pues, y moque con las patas, ¿verdad? Pero ¿qué forma? Pues así, en forma rectangulínea. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. No, mira, carnal. Es que ahorita nos trajeron acá un platón de crema bien perro. Entonces, yo creo que al panecito le voy a aventar su buena educación de crema. Pero que vaya bien empachada, bien reportada, para que se moje con la... Está tremendísimo. Con la bebé. Y le recomiendo esta salsita verde. Es la mera reina de todo, carnal. Sí. Es la buena reina. Es la chida. Nunca te he ido a comer tanta salsa, eh. No pica, carnal. Por eso. Por eso. Esta no pica. Puedes bañar, es puro tomatillo. Esa receta no picaba hace 35 años. Eso ya tiene chile. Dice la doña. La cambiamos hace tres días. Ahí va, compadre. Se ve bien, güey. Viene gordita, eh. Mira nomás, sí. Se ve muy bien. Está gordita. Y es un sabor bien rico, eh. No me tiras que deje de ser hombre. Ay, General, me regreso a mi juventud, compadre. Me acuerdo cuando me caí en la bici. Regresa. ¿Y una foto tuya de morrillo, va? ¿Con pelo? Eh, no. Eh, carnal, ¿qué onda? ¿Cómo la puedes describir? Carnal. Esa comida que bailas cuando la comes. Está bien rica. Me pone de buenas. Me regresa a mi niñez. Porque a quién no le gusta probar lo que probaba de niño. El paladar. ¿Qué chingos quieres? Ese mismo sabor de hace 25 años, compadre, ¿o no? No, carnal. El paladar cambia, güey. No, no. Por eso la gente no te quiere, güey. No, güey. No, güey. No se crean, es mi guardia. No se crean. ¿De dónde ves, compadre? ¿De Nema o de Prolamsa? No, compadre. Soy guardia de la bodega. De la bodega de Rodríguez. Está muy rica. Este, te digo, el sabor, sí. La verdad es que sí viene siendo el de siempre. Este, yo creo que es un saborcito tradicional. La salsita bien buena. Ahorita nos tocó porque no hay lugar. Y nosotros nos quisimos sentar aquí, compadre, para... Pero más calientita está más rica. Pero ahorita, pues, por las inclemencias, del tiempo, compadre, pues, tuvimos que comérnosla así. Así es que, yo la neta es que les recomiendo que la hayan probado ya, compadre. Bueno, pues vamos a darle unas tomas épicas, mi gente, porque ya nos está calentando mucho este vato. Sí, la tienen que probar calientita. Este, entonces vamos a dejarle unas unas épicas y vamos a comer ya, 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 ya. Y así, comenzamos. Música Maestro. Música Maestro. Música Maestro. Música Maestro. Música Maestro. Pues miren, ya preparaditas aquí con crema y salsa, dicen que las flautas son la mera Están delgaditas, pero, dice que lo quito, voy a probar yo aquí las enchiladitas para, la neta, güey Que sabrosura, compadre, que rica torta me acabo de echar, la neta, es mi preferida, la verdad Que de todo lo que probé está muy rico, las flautitas están muy ricas, las enchiladas Pero la torta con esa crema, la verdad que fue lo que más me encantó Si ustedes vienen, se la recomiendo, la tortita sí está bien rica y bien jugosa Es de mala locación comer con comida en la boca, güey ¿Por qué? La cremita, la salsa, bien rica, como dijo Ángel, la salsa no pica, le agregué un saborcito especial Igual creo que a mí probé torta enchiladas y las flautas, las flautitas estaban bien buenas Estaban bien crunches todavía, ya con salsa, crema, lechuga, estaban bien buenas Pero ahí me vinieron las muy buenas enchiladas y de verdad, que delicia, el queso está muy rico, compadre El queso fresco y lo ponía con crema, compadre, por la curiosidad de ver qué tal sabía Y está del uno Especialón Me tocó probar la enchilada, compadre, y neta que el chile colorado que le ponen arriba las papas Todo estuvo excelente, me quedé con las ganas de probar las flautas Pero la verdad se me hace muy chido la promo esa de que son 10 flautitas, compadre La caneta de 10 flautas, ahí la orden, está bien perra, pero no puedo comer Viene bien crunchy, carnal, viene bien así, está ahí, está bien doradita A pesar de que está muy doradita, está para que la agarres de dos y para adentro, está muy bueno A mí me gustó todo, güey, la neta todo está muy rico, está todo bien especial Yo creo que igual, si hubiera estado calentito el momento, hubiera estado triplemente rico, güey Oye, y también otro hack que hizo Yogi, güey Abrió la enchilada y le puso adentro una flauta, güey Y luego, traca A mí lo que me encantó, perrío, son los palillos de dientes Al chicle sacaban la carne con madre, como se le quedaba sentía ahí En el braque, neta, güey, se rifaron con los palillos Está bien bueno, no es cierto Dile que te echó uno Sí, las enchiladas, perro, el queso, al chicle Yo soy fan así de comer quesito así en salsa y con así enchiladas Neta, el queso estaba bien sabroso ¿De qué era el queso, oiga? Queso chilchota, está bien sabroso Panelita, pa Neta, me gustó, como que estaba recién salido de la vaca Es de canasto, ¿no? Quesito de canasto ¿Es queso de canasto? Está bien bueno Bien especial, compadre Yo no fui con eso No, pues la neta es que qué bueno, gorditos Pues qué bueno que les gustó la recomendación que les hice La neta es que a mí me traían desde niño Y pues quise volver a... Ah, bueno, no, normalmente no me bajaba, carnal Siempre así de que... Ah, veníamos en el carro O estaba arriba del carro Y ya se bajaba alguien Tus guarros Pero mis guarros Sí, no, desde que... Ah, íbamos de casa de mi abuelita a mis primas Y pues ahí ya se bajaban Ahí ya se venían, ¿verdad? Pero pues la neta es que sí Están bien ricas Siempre me ha gustado mucho Y pues nada Vengan y pruébenlas para que... La ubicación La ubicación creo que aquí es Platón Sánchez A una cuadra de Colón Flautas, la reina, las originales ¿Qué dirección es? ¿Qué dirección es? Ramón Treviño y Platón Sánchez Ramón Treviño y Platón Sánchez Pues ahí para que le caigan ¿Qué horarios tienen, higa? De seis a diez y media De seis a diez y media Todos los días Todos los días ¿Dónde es domingo? Pues bien chingón, ¿verdad? Precios, mire, ahí Creo que allá les... La orden de flauta está en 95 Enchilás 95 Mixta 95 Torta 70 Orden de papas que no pidieron Y... Pero sí venían unos ahí en el platito Sí, sí, trae su... Con su chiquito colorado Sí, no, están especiales Están bien ricas Bien buenas Y sí, cierto es lo que dijo el cuatito Normalmente las enchiladas tradicionales Es la tortillita roja Y la ponen a dorar O en otras ocasiones Es la tortilla blanca Y la meten en chiquito colorado Aquí no, aquí es la tortillita roja Pero todavía la bañan en chiquito colorado O sea, la bautizan así en chiquito Le da el toque especial Creo que también las papas También tengan un chiquito colorado Y la otra parte la bañan con queso río Así es, banda Pues es algo diferente Algo que no, no Creo que no habían visto aquí en el canal Unas tortitas de cebrada Las tortitas de cebrada Obviamente lo demás Pues es el antojito regio típico Ah, es un antojito típico regio Porque mucha raza dice Que son antojitos Bueno, era antojito mío Ah Pero es un antojito típico regio Este, pero en todos lados Sabe diferente Y este, este, la neta Es que tienen un sabor diferente Y muy especial Entonces, pues bueno, banda Muchas gracias Por ya haber llegado Hasta este punto del video Denle like Suscríbanse Y compartan mucho este video Para que nos sigan Ya llegamos a medio millón de seguidores Ya pasamos el medio millón Vamos por ese millón Y así es Vamos por ese millón Mi gente Apóyenos Denle ahí botón de suscribirse Si no lo han hecho Y a sus compañeros A sus amigos A sus compañeros Dejale Díganle Suscríbete a este canal Porque son la mera paipa A sus compañeros A sus compañeros ¿Algo más que quieren agregar al video? Es todo compadre Mi raza Que no se les olvide Nosotros somos La invasión De Vegan Fashion ¡Sombre es perrito! ¡Sombre es perrito!